DIVISIÓN DE MONÓMENOS ¿Cuánto es esto? Por favor, más rápido ¿Cómo? DIVISIÓN DE MONÓMENOS ¿Cuánto es esto? Menos 2X elevado ¿Y esto? ¿Equí hable? No Cualquier cosa, la más pequeña dificultad, hace que se caiga ¿Eso se ha explicado ahora? Pero, como no están atentos y tampoco estudian en casa, no estudian, la demostración es que no saben Arriba, si no hay nada, es como si vieron uno ¿Por qué es pequeña dificultad? La obvia, en vez de aprender, la obvian y no la aprenden, y seguimos ¿Por qué? Porque no estudian El día que estudian, empezarán a aprender Los deberes hechos, muy bien ¿Qué menos? Pero se trata de aprender cada día, todos los días Todos los días es lo que se da ese día No el día antes del examen El día antes del examen